El Consejo de la Universidad Nacional Jorge Batzadre Groman votó a favor de anular el nombramiento de 43 trabajadores administrativos, realizado en diciembre del 2010. La Oficina de Control Interno observó el proceso y se formó una comisión que vería el tema. El rectorado dice que el nombramiento era válido solo para 30 de los 43 trabajadores, por lo que se tomaba como mejor opción anularlo. Ante esta decisión, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional denunciaría penalmente al rector Miguel Larrea y el Consejo Universitario, por abuso de autoridad. Nosotros hemos dejado presente que le vamos a denunciar penalmente al rector y a todo el Consejo Universitario, al vicerrector y a OSI. El proceso es válido para el Sindicato de Trabajadores y su secretario general dice que lo podrá demostrar. El nombramiento está dentro de lo correcto, de acuerdo al artículo 15 del artículo 28 de la 0590, el artículo 39 y el artículo 40 de la 276. Tal es así que ha habido sustento, ha habido consulta. Dice que el proceso solo puede ser observado en un juicio entre los trabajadores y la universidad. Se considera un abuso que el Consejo Universitario haya tomado la decisión de anular los nombramientos, por lo que se tomarán acciones legales. No es una amenaza, se está diciendo que ellos tienen que cumplir la norma, nada más. Por su parte, el rector reconoce solo a 30 de los 43 nombrados. Dice que solo ellos cumplían los requisitos. De esas 43 personas, 13 no cumplían con las exigencias de tener 3 años. A pesar de que el órgano de control había observado, el señor Iberico nunca corrigió. El rector enfrenta la posibilidad de ser denunciado y defiende la decisión del Consejo, que asegura y responde a las observaciones de control interno. No tengo ningún problema, ningún temor, porque ese es un mandato de la Contraloría de la República. Eso es lo que nosotros estamos tomando como base, lo que ellos nos dicen, para corregir. Y si no corregimos, vamos a hacer pasiones de sanción nosotros, los miembros del Consejo Universitario. Sin embargo, el sindicato desconoce el trabajo de esta oficina. Es más, el hecho de conocer al rector, de que el caso de los 33 nombrados docentes, algunos ascendidos docentes a principales, que no cumplen los requisitos, o si no han dicho nada hasta el momento. Aseguran que la universidad es controlada por una cúpula de funcionarios, tal como sucedía antes de las intervenciones. Acá no gobierna el rector. El que está gobernando es una comisión de alto nivel de asesoramiento que da una universidad. En eso está metido el profesor Borlán, está metido el profesor Martín Llapa, que no están de acuerdo con varias cosas que se le dan a nuestra profesora administrativa. Una vez se cuenten con las pruebas necesarias, se presentarán las denuncias y se pedirá una acción de amparo de parte del sindicato. Nosotros vamos a entrar en el acto de Consejo, los audios y la resolución que nos alcance para nosotros también una medida cautelar también. A casi 90 días de nueva gestión elegida democráticamente, el rector anuncia los primeros análisis de las condiciones en las que se encontró la universidad. Mientras tanto, recibe duras críticas de parte del sindicato que señala que se está retrocediendo en la administración y mejora de la primera universidad de nuestra región.